¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Walt Santiago y yo les traigo un video para subir de nivel. Pero no se olviden de utilizar el código de creado, Walt Santiago en la tienda de Fortnite. En serio, me ayudan un montón. Ahora sí, vamos al video. Lo que haremos es ingresar este código de aquí. Una vez que iniciamos la partida, como pueden ver, reciben XP. Todo depende de su cuenta. Ya saben que unos van a conseguir más y otros van a conseguir menos. Después de esto, lo que podemos hacer es iniciar cualquier cosa de estas. Solo ponen algo así, ¿ok? Disparan un poco y luego bailan. Y al salir les va a dar XP, como pueden ver ahí. ¿Ok? Y esto les va a servir para todos los modos que hay. ¿Ok? Entonces pueden poner aquí, pueden poner esto. Ahí. Luego. Bailamos y como pueden ver, les da XP. Y eso está muy, muy bueno porque van a hacerlo las veces que ustedes quieran. Si les dejan de dar XP, solamente tienen que reiniciar el mapa, ¿ok? Inician nuevamente y saben que les va a dar XP solo con iniciar la partida. Ahí está, mira, como pueden ver. Ahí hicimos XP. Ok, 5.000. Ya con esto vamos a subir de nivel. Ya saben cómo hacer. Así. Así. Tienen que hacer lo mismo que hago yo para conseguir mucho XP, ¿ok? Recuerden que esto les va a dar a diferente persona, pues más o menos. Así que no piensen que les va a dar lo mismo. Les puede dar muchísimo más. Así que tienen que intentarlo. Y miren, ahorita ya estamos haciendo. Vamos a ver cuánto hicimos. Subimos de nivel. Vamos a ver del otro lado cuánto hicimos. Ojito, 10.000. 10.000, mis panas. Espero les haya gustado este video. Y si es así, ya saben, denle like, comenten y suscríbanse si son nuevos. Porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Estoy Val Santiago y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.